Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Una novedad que resuena en el mundo de las revistas es la de los supuestos casos de chantaje contra nombres famosos. Las acusaciones de chantaje formuladas contra algunos de los nombres más conocidos de Turquía afectaron profundamente al público e iniciaron un amplio debate. Recientemente, las acusaciones sobre la filtración de información personal e imágenes privadas de muchos nombres famosos han causado gran repercusión en la prensa sensacionalista. Según las acusaciones, después de obtener información privada de nombres famosos, estas personas reciben demandas financieras y amenazas de que, de lo contrario, esta información se filtrará. La magnitud del incidente y la gravedad de las acusaciones comenzaron a ser ampliamente discutidas en el mundo de las revistas y en las redes sociales. Si bien algunos de los nombres famosos han guardado silencio sobre las acusaciones de chantaje, algunos han anunciado que han decidido luchar contra tales amenazas por medios legales. A raíz de estos acontecimientos, nombres destacados del mundo de las revistas, y abogados están tratando de crear conciencia sobre el tema, enfatizando que tales ataques a la vida privada de las celebridades deben tomarse en serio y deben prevenirse por medios legales. La necesidad de proteger la privacidad de las celebridades, los valores morales generales de la sociedad, y la necesidad de respetar la vida privada de los individuos hicieron que estos eventos fueran evaluados en un contexto más amplio. Las acusaciones de chantaje han creado una gran preocupación no sólo por la seguridad de las celebridades, sino también por la seguridad general de la sociedad, y la protección de los derechos de privacidad de las personas. Se espera que estos desarrollos, además de los intensos debates que han creado entre el mundo de las revistas y los círculos legales, generen más conciencia en la sociedad sobre cuestiones de seguridad y privacidad. Si bien se sigue de cerca la evolución del incidente, se siguen atentamente las luchas y los pasos legales de las celebridades y otras víctimas para enfrentar tales situaciones. Kenan Ymir Saloglu, uno de los actores más populares de Turquía, salió a la palestra con una afirmación que conmocionó al mundo de las revistas. Luego de la feliz relación del famoso actor con su relación de larga data, Sinén Cobal, el incidente conmovió profundamente a todo el público. Según las noticias que circularon recientemente en los medios, se afirmó que se obtuvieron imágenes que contienen los momentos privados de Kenan Ymir Saloglu con una mujer, y que el actor había sido amenazado con estas imágenes durante mucho tiempo. Estos acontecimientos revelaron una vez más cuán sensible es la vida privada de Ymir Saloglu en términos de seguridad. Aún no está claro cómo se obtuvieron estas imágenes que contienen los momentos privados del actor ni el origen de las amenazas. Sin embargo, era una cuestión de curiosidad cómo afectaría este incidente a la pareja Kenan Ymir Saloglu, y Sinén Cobal y cómo reaccionaría la pareja ante esta situación. Por otro lado, la creciente frecuencia de este tipo de incidentes muestra una vez más cuán vulnerable es la vida privada de las celebridades. El público está alzando la voz sobre la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades, y crear conciencia sobre la protección de la confidencialidad de sus momentos privados. Mientras se espera con curiosidad qué actitud mostrará Kenan Ymir Saloglu en este difícil proceso, y qué paso dará ante lo que está sucediendo, los medios de comunicación y el mundo de la revista siguen de cerca este acontecimiento. Si bien el público espera con interés los detalles y la evolución del incidente, se ha convertido en una cuestión importante para la sociedad entrar en un proceso de concienciación general ante tales situaciones, y ser más sensible a tales ataques a la vida privada. De celebridades. Ha salido a la luz una nueva afirmación que sacudió el mundo de las revistas turcas. Se afirma que una banda de chantaje tiene imágenes que contienen momentos privados de muchas celebridades solteras y casadas. Se reveló que esta pandilla usó estas imágenes para amenazar a nombres famosos con el fin de obtener beneficios económicos. Se dice que uno de los nombres mencionados entre las acusaciones es el del famoso actor Kan Yaman. Kan Yaman es un nombre que ocupa con frecuencia la agenda de las revistas como uno de los actores más populares y conocidos de Turquía. Con la aparición de estas nuevas acusaciones, se produjo un acontecimiento impactante en la vida privada del actor. Al parecer, la banda de chantaje tiene imágenes de los momentos privados de Kan Yaman y las utiliza para amenazar al actor. El hecho de que tales incidentes afecten no solo a una persona sino a muchos nombres famosos ha creado una gran preocupación en el mundo de las revistas. Las celebridades, especialmente aquellas que se esfuerzan por mantener la privacidad de su vida privada, se sienten impotentes ante tales chantajes y amenazas. Si bien estas acusaciones, que se difundieron rápidamente a través de la prensa sensacionalista y las redes sociales, crearon una gran sorpresa entre los fanáticos de Kan Yaman y otras celebridades, también lograron generar conciencia general en la sociedad. Una vez más expresó la necesidad de ser más cuidadosos en tales situaciones, y de tener un enfoque más respetuoso con la vida privada de las personas. Se ha convertido en una cuestión de gran curiosidad qué tipo de actitud mostrará Kan Yaman en este difícil proceso, y qué tipo de mecanismo de defensa desarrollará contra estas acusaciones. Estos acontecimientos dejaron un impacto que invita a la reflexión no solo en el mundo de las revistas, sino también en la necesidad de que la sociedad en general sea más consciente y sensible sobre las cuestiones de seguridad y privacidad personal. La afirmación de que el nombre de Kan Yaman, uno de los actores más famosos de Turquía, está en manos de una banda de chantajes ha causado un gran revuelo en el mundo de las revistas. Según las últimas acusaciones, el actor se salvó de esta banda de chantaje gracias a la intervención del ex productor de Kan Yaman, Faruk Turgut. Kan Yaman tiene una gran base de seguidores, y es uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Sin embargo, las acusaciones vertidas en los últimos días demuestran que la vida privada del actor está amenazada. Al parecer, una banda de chantaje tenía imágenes de los momentos privados de Kan Yaman, y amenazaba al actor para obtener beneficios económicos. Se afirma que el ex productor de Kan Yaman, Faruk Turgut, intervino durante este difícil proceso. Se afirma que Faruk Turgut luchó para proteger y ayudar a Kan Yaman contra tales amenazas. Se afirma que Turgut ayudó a Kan Yaman a salir de esta difícil situación iniciando procesos legales y tomando las medidas de seguridad necesarias. Si bien estos acontecimientos sorprendieron a los fans de Kan Yaman y a los seguidores de la revista, también hicieron que la gente pensara en qué tipo de protección se puede proporcionar contra las amenazas a la vida privada de las celebridades. Faruk Turgut, como ex productor de Yaman, se esfuerza por proteger a sus actores, y llama la atención sobre la necesidad de proteger la privacidad de las celebridades creando conciencia general en la sociedad. Este incidente, además del difícil proceso por el que pasó Kan Yaman, inició una importante conversación sobre la necesidad de que la sociedad y los medios de comunicación sean más sensibles a los chantajes y las amenazas. Las precauciones tomadas por Kan Yaman y otras celebridades en tales situaciones y el proceso por el que pasan pueden contribuir a una conciencia general en la sociedad y a una protección más eficaz de la vida privada. La mención del nombre de Kan Yaman, uno de los actores populares de Turquía, en un incidente de chantaje tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y en la sociedad. Sin embargo, se afirma que Kan Yaman resolvió este incidente antes de que apareciera en la prensa, y sobrevivió con éxito a este difícil proceso con la ayuda de su ex productor Faruk Turgut. Aquí están los detalles de este evento y las novedades. Según noticias que circularon recientemente en los medios, se afirma que el difícil proceso que se inició con la toma del nombre de Kan Yaman por parte de la banda de chantaje se resolvió sin ser informada a la prensa. Se afirma que el famoso actor se salvó de esta banda de chantaje gracias a las iniciativas de su ex productor Faruk Turgut, y que el incidente fue intervenido antes de que se convirtiera en una crisis pública. Las precauciones tomadas por Kan Yaman, y el apoyo de Faruk Turgut aseguraron que el incidente se resolviera antes de que se intensificara y fuera reportado en los medios. Al parecer, procesos legales y medidas de confidencialidad ayudaron al famoso actor a manejar este incidente sin ser reportado en la prensa. Este tipo de amenazas e intentos de chantaje contra la vida privada de las celebridades despiertan a menudo un gran interés público, y provocan un amplio debate en la sociedad. Sin embargo, la capacidad de Kan Yaman para controlar este incidente antes de que se informen los medios, y resolver el problema tomando las precauciones necesarias puede servir de ejemplo sobre cómo se puede proteger más eficazmente la vida privada de las celebridades. Este incidente puede generar conciencia en la sociedad sobre temas como la protección de la vida privada de las celebridades, la importancia de la privacidad y cómo los medios deben abordar este tipo de situaciones. Se espera con impaciencia como Kan Yaman, y otras celebridades liderarán con tales situaciones, y cómo los medios de comunicación asumirán un papel más responsable a este respecto, junto con los desarrollos futuros. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.